Víctor, victoria importantísima para los leones del escogido. Rompen una racha negativa. ¿Cómo evalúas este encuentro? Un encuentro muy bueno. Es un encuentro limpio, donde la defensa hizo lo que tenía que hacer. El picheo, incluyendo al abridor Víctor Santos, que fue extraordinario. El relevo hizo su trabajo y, bueno, el bateo oportuno, ronde de Junior Caminero, Héctor Rodríguez, que provocó cuando vino de emergente una situación donde nos puso con una carrera más. Y yo creo que hoy fue como un conjunto, pudimos conectar todas las piezas. ¿Qué crees influyó para que huyese ese cambio de un partido a otro? Tú sabes, seguir dándole confianza a los muchachos, quitarle un poquito de presión de los hombros, que salgan al terreno para que se sigan divirtiendo. Yo sé que en estos torneos la demanda es ganar, ganar. Pero llega un momento donde tú tienes que simplemente creer en tu preparación y ya después que tú te preparas, salir afuera en el terreno a divertirte y a ejecutar como tú tienes que ejecutar. Partido nuevamente contra los Toros Mañanas. ¿Cómo se preparan para ese encuentro tomando en cuenta que también es divirtida la importancia? Sí, tú sabes que la preparación siempre tiene que ser como la mentalidad de ganar. Pero a la misma vez, es un juego muy difícil, un juego que tiene mucha presión. Tenemos que hacerlo con buena preparación, divirtiéndonos ahí afuera y manteniendonos conectados como equipo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.